Bueno, Tony, aquí nos están diciendo, tengo ocho meses que llegué a Estados Unidos, ¿me sirve la tarjeta roja para identificarme si me detiene inmigración? Mira, no es la tarjeta roja, no es una identificación, son tus derechos constitucionales, no importa el tiempo que tengas aquí, son tus derechos constitucionales. De un lado trae lo que tienes que hacer si inmigración te detiene en tu casa, en tu auto, en la calle, en tu empleo, ¿qué tienes que decir y qué tienes que no decir? Mil cosas trae de este lado y del otro lado trae tus derechos constitucionales, que no es para que tú lo sepas, es para que el agente migratorio que te quiere arrestar, quizás hasta deportar, sepa que tú sabes tus derechos constitucionales. De la manera que trabaja es la siguiente, oficial, mi nombre es fulanito, hoy tienes documentos, oficial, le voy a dar mi nombre y mi fecha de nacimiento, mi nombre es fulanito de tal, mi fecha de nacimiento es tal. Y ya no puedo decir más oficial, necesito por favor que lea esto. Y se lo das. Todo en muy buena onda, todo muy decente, todo calmado, sin agraviar, porque hay personas que creen que alertar, este, ponerte al tú por tú con las autoridades, te va a llevar a algo, te va a llevar a lo peor. Le das este documento al oficial, el oficial lo va a leer y en su mente va a decir, esta persona, ¿para qué me la llevo? Sabe sus derechos constitucionales, lo más probable es que lo tengamos que soltar, entonces aquí no vale la pena llevármelo. Y te van a dejar ir muy probable, lo vimos en la era pasada y el que estuvo en el poder, en la era pasada, ya viene. Esto va a ser esencial que lo tengas en tus manos. Bueno, pero te dejan ir, pero también te pueden decir, ¿sabes qué? Espérame, te voy a dejar ir, pero déjame revisar tu récord criminal, déjame ver tus huellas. Ahí se te podría acabar todo, porque si no has revisado tu récord criminal, no sabes qué le va a salir al oficial y si le salen cosas que no son tuyas, el oficial no va a decir, ah, no son tuyas, ah, no te preocupes, entonces vete. No, va a decir, espérame, te salieron en tus huellas, volteate, te voy a esposar. Aguas, la tarjeta roja va acompañada con un paso de prevención, por favor. Para identificarte, según de donde tú seas, están tus matrículas consulares, por favor, saca una. Yo sé que muchos llegaron a este país y dejaron todo ahí tirado y roto en la frontera. Llega, por favor, ten algo que te identifique quién eres, porque si no, también por ahí va a haber problemas.